Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo videito en el canal Hoy estamos de nuevo en Eurotrack Simulator 2, mapa de Argentina, Modbus Vamos a estar haciendo un viaje pedido por Santiago Barrientos Que salimos de San Clemente del Tuyú y nos vamos para Mar de Plata Me pidió que haga el viaje en un flechobús Y yo elegí el Nicol Isidro, así que acá afuera lo tenemos Es un muy lindo bus, a mi me gusta bastante Frente, adelante y atrás, estamos en la terminal de San Clemente Vamos a ir saliendo, metemos marcha atrás, sacamos freno de mano Ponemos el GPS Y vamos Saliendo me va a quedar toda la vueltita Perfecto Vamos saliendo despacito Nos abrimos un poquito Muy bien Ya nos metemos adentro del bus Vemos que no venga nadie de la izquierda No venía nadie, así que salimos Despacito Vamos a ir por toda la ruta de la costa Prendemos luces Y bien chicos, como siempre saben Para los pedidos saben como tienen que hacerlo Pueden hacerlo por el Facebook Que está en la descripción O por la caja de los comentarios Que yo lo voy a estar ir anotando Así como hizo Santi Ya estamos saliendo acá de San Clemente Piden su lugar De origen, su lugar de destino Y si lo quieren hacer con alguna empresa en particular Lo que sea, los viajes que son largos Yo los anoto para los directos Igualmente les aviso Y cuando haga los directos Se van a estar haciendo esos viajes Igualmente tengan paciencia Porque No No sé cuándo van a hacer esos directos Así que no me estén preguntando En los comentarios Cuándo sale mi pedido Cuándo sale mi pedido Porque la verdad que no lo sé Tengan paciencia Porque tranquilos Que van a salir ¿Está lloviendo? Empezó a llover Empezó a llover Acá vamos a tirar A la izquierda Vamos a tirar Lluvia en la ruta Hasta la Mar del Plata Derecha Vemos que no venga nadie No viene nadie Perfecto Nos tiramos Esta rotonda Tiene una Forma media rara Vamos a ver un poquito más fuerte Los limos de parabrisas Cierto que el Nicolo Tiene una La limpieza de los parabrisas Mucho no me gusta Pero bueno Hay que seguir Bueno chicos Coméntenme en los comentarios Cómo le están pasando Esta cuarentena Me imagino que estarán Todos en sus casas Tienen que quedarse En sus casas Así Nos llevamos entre todos Y podemos superar Este tramo Que estamos viviendo todos Que calculo que Ya se va a pasar Muy pronto Si hacemos las cosas bien Va a pasar muy pronto Estamos llegando acá A la entrada de San Bernardo Acá a la izquierda tenemos Otra ciudad turística Es un viajecito corto Este creo que eran unos 160 kilómetros 150 kilómetros Ya nos quedan 130 Unas dos horitas Y 15 minutos Nos quedan de viaje Son las 5 y 20 de la tarde Y vamos a ir Yendo tranquilito Estamos sin apuro Nadie Nadie nos apura La gente La gente tiene que llegar bien A Mar del Plata Venimos con colectivo lleno Semáforo en verde Pinamar Tenemos acá En una de las entradas Para Pinamar Recordamos que estamos saliendo De sangremente Nos dirigimos a Mar del Plata Estamos manejando Unicolo La empresa Frechagú Viaje pedido por Santiago Barrientos Venía amigo pasado De rosca Ahí está Como suena el bus Este en su interior Nos tiramos a la derecha Vamos a ver En la cámara exterior Si se ve un poquito Esta tarde lluviosa Volvemos adentro Ya nos quedan 100 kilómetros Para terminar este viaje Un viaje cortito Pasamos acá Una zona boscosa Con unos pinos Unos árboles Me están pegando Unos tirones de FPS En esta parte Del mapa Se pueden notar Los tirones Ahí volvió Ahí volvió A la normalidad Acá tenemos otro cruzo De una rotonda Para dirigirnos Hacia Villa Gesell Otra de las ciudades Turísticas Que tiene nuestro país Se largó Con todo ahora Está diluviando Lástima Feo día Le va a tocar a la gente Tengo que seguir Tengo que ir por acá Oh no Me estoy mandando Por aquí el lado A ver Si Me estoy mandando Por aquí el lado Vamos a hacer la corrección Por aquí Nos mandamos Por cualquier lado Nos confundimos Me desorientó Un poco el GPS Les pido disculpas Vamos a prender Las luces largas Porque ya Se nubló totalmente Se oscureció Se hizo de noche De repente Así que vamos a ir Tranquilitos Hasta Hasta Mar de Plata No estamos apurados De horario Estamos perfecto Recordamos Que salimos Sanglemente Viaje pedido Por Santi Barriento Estamos manejando Unicolo La empresa Flecha Bus Y cada vez Llueve más Ahí se vio El relámpago El rayo Que estará por caer Pero más madera Que se largó Con todo Ya estamos A unos 55 kilómetros De llegar a Mar de Plata Usamos uno de frente Es una señal de luz Para que esté atento En la ruta Al camioncito acá Está bien Para que esté Atento No cause ningún accidente Así que bien chicos Les recuerdo Que para hacer pedidos Los hacen en la descripción De cada video En la descripción Perdón En los comentarios De cada video O lo pueden hacer Por el Facebook Yo los voy a ir anotando Y los voy a ir haciendo Tengan paciencia Sus pedidos van a ir saliendo De a poco Aquellos que sean largos Los dejo para los directos Yo les aviso Y para los directos Tengan mucha paciencia Porque la idea No es hacer directos Todos los días Así que mi idea Es como conté En videos anteriores Tener un video De los pedidos De ustedes Uno a la semana O sea de lunes a viernes Y los fines de semana Dejarlos para descansar O para realizar directos Obviamente Solamente si hago directos Van a hacer esos viajes Puede ser de multiplayer De algún otro mapa Que esté probando Eso van a tener que tener paciencia Porque no voy a hacer Solamente directos Del mapa de Argentina Ya estamos a unos 25 kilómetros De llegar A Mar del Plata Es para mí Porque cada vez Está lloviendo mucho más Horrible día En Mar del Plata Ahí se puede ver De fondo Ya la ciudad Qué pena Para la gente Que viene a pasear Para tomarse Unos días de descanso A llegar Y que van a tener Este diluvio En la ciudad Se van a tener Las primeras casas Las primeras edificaciones De Mar del Plata Acá adelante Tenemos un cruce Tenemos que ir Para la izquierda 7 y 20 de la tarde De noche Está en la ciudad A ver Cómo podemos hacer Para meternos acá Se nota mucho tránsito Creo que no hay nadie La cortina Me está tapando ahí Tampoco Así que nos metemos Despacito Esta curva Ahí estamos Ahora en el próximo cruce Tenemos que ir A mano Derecha Para entrar A la terminal De Mar del Plata Y concluir este viaje Que salimos De San Clemente Del Tuyú Este semáforo Nos va a agarrar En rojo Y frenamos Sacamos cámara exterior La terminal La terminal está Acá adelante Ya estamos Completando el viaje Que nos pidió Santibarriento De San Clemente A Mar del Plata Semáforo Amarillo Verde Y salimos Y acá adelante Estamos llegando ya A Mar del Plata Entrando Terminal Despacito Plataforma Cinco Seis Tenemos que estacionar Está la primera Segunda El Flecha Está en la tercera Cuarta o quinta Vamos a estacionar Acá al lado El Flecha Este Nuestro compañero Paró de llover Si me estoy dando cuenta Ya paró la lluvia Llegamos Y paró la lluvia Así que aquí vamos Ahí sacando ya el GPS Metemos ahí el bus Perfecto Frenamos Sacamos cambio Freno de mano Y bien chicos Acabamos a concluir El video y todo Y viajes Salimos de San Clemente A Mar del Plata Al bordo de un Nicolo De la empresa Flecha Pedido por Santiago Barrientos Como les digo Para pedidos En los comentarios O en el Facebook Que está en la descripción Y sin más chicos Me voy despidiendo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Gracias!